Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Durante la misma reunión, los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el de Hacienda, Luis Videgaray, dieron un reporte preliminar de daños y anunciaron las acciones que se llevarán a cabo para la reconstrucción del país. Vea usted. Durante la reunión de evaluación preliminar y de acciones de trabajo inmediatas en Palacio Nacional, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó de los datos provocados por los fenómenos naturales, Ingrid y Manuel. Hasta este momento, lamentablemente, tenemos el registro de ya 139 personas fallecidas y de 35 personas heridas. Tenemos también la lista de personas desaparecidas, particularmente en la pintada, de 53 personas. Se reportan y está cuantificándose las afectaciones en 22 estados de la República a viviendas. Dio a conocer que hay 392 albergues instalados en 19 estados de la República. Por su parte, el secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, informó que hubo 534 mil hectáreas cultivadas afectadas. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, explicó que 26 mil casas se vieron afectadas y se han iniciado un programa de reparación de casas, usando el programa de empleo temporal para que los mismos dueños de las casas participen en su reconstrucción. De la misma forma, 1.153 hospitales se vieron afectados, dijo la titular de Salud, Mercedes Juan López, e informó que hay 36 mil médicos atendiendo a los damnificados y hasta el momento han dado 45 mil consultas médicas. Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, dio a conocer los recursos que se emplearán para atender todas estas necesidades. En primer lugar, me refiero al Fondo Nacional de Desastres Naturales, el Fonden, informar que en este momento cuenta con una disponibilidad inmediata de 12 mil 507.9 millones de pesos para hacer frente a la contingencia. El origen de estos recursos es, en primer lugar, las disponibilidades del Fonden y los recursos presupuestales provistos por la Cámara de Diputados en el Decreto de Presupuestos de Egresos de la Federación 2013 para este fondo, así como el ejercicio del Seguro de Riesgos Catastróficos, que nos da una cobertura adicional de 5 mil millones de pesos. La suma de estas fuentes de recursos nos genera una disponibilidad de 12 mil 507.9 millones de pesos. El titular de Hacienda dio a conocer que se están enviando oficios a los 31 estados y al Distrito Federal informando que los 5 mil millones de pesos del Fondo de Pavimentación se podrán utilizar para las labores de reconstrucción e hizo un llamado para que se use en la reparación de caminos y reconstrucción de vías de comunicación. Con información de Georgina Olson. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Gracias por ver el video.